Si se calla el cantó, calla la vida Porque la vida, la vida misma, es todo un canto Si se calla el cantó, muere de espanto La esperanza, la luz y la alegría Y la alegría Si se calla el cantó Se quedan solos Los humildes gorriones de los diarios Los gorriones de los diarios Si se calla el cantó Muere la rosa Ni de qué sirve, de qué sirve la rosa Sin el canto Debe el canto ser luz Sobre los campos Iluminando a los de abajo Si se calla el cantó Si se calla el cantó Los gorriones de los diarios Por el que sufre Y por el que no hay ninguna razón Que le condene andar sin manta Que se levanten todas las banderas Cuando el cantor se plante con su grito Que de Que mil guitarras de sangre Por el que sufre Que mil guitarras de sangre Que no hay ninguna razón Que le condene andar sin manta Que no cae el cantor Que no cae la vida Que no cae el cantor Que no cae la vida Que no cae la vida